Hola a todos, yo soy Roy Cid y os de bienvenida a un nuevo vídeo para mi canal. Continuamos con esta serie de vídeos, de dos vídeos a la semana por causa de la cuarentena famosa que estamos viviendo. Todavía no hemos terminado la primera quincena, nos queda otra, y algo me hace sospechar que esto va a seguir un poco más. Pero bueno, vamos a llevarlo con calma, con paciencia. Yo he decidido alejarme de noticias difundidas por redes sociales y bueno, ya de por sí normalmente no veo los telediarios ni nada. Me parece todo muy amarillista, solo se hablan de casos de muerte en vez de hablar de los casos de curación, que también es una información importante y eso no se ve tanto, no se habla de las mejorías, solo se habla de lo mal que se está haciendo todo. Claro, ahora mismo es muy fácil ser la oposición, obviamente. Pero tenemos que tener en cuenta que esta situación no se ha creado el gobierno anterior, que era la oposición. Bueno, dejando el meeting político, vamos a empezar con el vídeo de hoy que es una reseña. La verdad es que este libro lo considero un libro muy especial para mí porque está firmado por la autora. Es la primera vez que tengo un libro firmado por la autora. Bueno, en realidad en mis estanterías tengo por ahí otro libro firmado por el autor, pero he tenido una muy mala experiencia con ese libro y ese autor en general. Si queréis un vídeo de salseo y contándoos ese storytime de cómo son ciertos autores que te dicen ¡Ay, mira, me gustaría que valoraras mi libro! ¡Toma, cómpralo! Chicos, si tú te pones en contacto conmigo para que valore tu libro, dámelo, ¿no? Ya no te digo un formato físico mínimo, archivo digital. Hoy os voy a hablar de Elisabeth Benavent y su última novela, que es Un cuento perfecto. Esta novela tiene una característica muy especial y es que, como os dije en el wrap-up, creo que hablé de ella, al final del libro la autora nos deja una nota en la que nos pide que, por favor, no desvolemos el misterio final de este libro. Y voy a intentar hacer esta reseña respetando al máximo los deseos de la autora. Así que, por favor, estad muy atentos. El vídeo va a estar dividido en tres partes. En la primera parte os voy a hablar un poco de quién es Elisabeth Benavent, de mi experiencia en la firma de libros. En ese mismo bloque vamos a hablar sobre el libro en físico, lo que me parece la portada, el grosor y todo eso. Y al final os voy a dar una opinión general sin hacer sinopsis siquiera del libro, de lo que me ha parecido, si merece la pena o si no. En el segundo bloque voy a hacer la sinopsis, que eso no está ni en la parte de atrás del libro. Así que yo os recomiendo que si os gustan y se os gustan en general. Para mí fue una experiencia muy interesante el haber leído el libro sin saber nada de él, porque yo lo compré en cuanto se estrenó, en cuanto se publicó, yo fui y lo compré, porque la semana siguiente era la firma de libros. Entonces, pues eso, lo que os digo. Mi experiencia leyendo el libro sin saber nada de él fue bastante buena. Pero si os interesa mucho, si tenéis dudas si comprarlo o no, quedaros en la reseña, que en la reseña no voy a dar spoilers. Pero en la parte final sí que voy a reventar el libro. Así que yo os voy a ir avisando de cada bloque, pero por favor, si no habéis leído el libro, no veáis el tercer bloque. Yo os voy a avisar, pero por favor, porque yo mismo me he auto-espoilado libros viendo vídeos de YouTube en los que te decían si no has leído el libro, no miren el final del vídeo. Y yo ahí seguía para ver el final del libro y me espoilaba a lo máximo. Y después sufría. Pues eso, por favor, no veáis el final del vídeo si no habéis leído el libro. Yo creo que Elizabeth Benavent ya es conocida por todos. Es una autora española que ya ha vendido más de 2 millones de copias, que los libros han sido publicados en 10 países y que los derechos de la mayoría de sus obras se han vendido para hacer adaptaciones ya sea de series o de películas. En concreto creo que en Netflix se va a estrenar una serie basada en su saga de Valeria. La verdad es que es una autora que a mí me trae como muy buenas vibraciones, me parece súper maja, súper divertida. Yo la seguí en Instagram y la cosa graciosa es que yo la seguí en Instagram y me compré su libro sin saber que ella era la autora de ese libro. Porque ella en Instagram es Betacotequeta y en los libros firma con su nombre que es Elizabeth Benavent. Pero bueno, eso. Y que un día ya etiqueté cuando me compré el primer libro de la saga de Valeria y me contestó por Instagram y me dijo ¡Buah, qué magia es esta chica! Así que me tenía ya ganado. Y aparte sus novelas como que son muy frescas, son súper feministas. No suelen tener ese delgustillo rancio de heteropatialcado que tienen muchas novelas románticas. Y es que esto es lo más importante. A mí las novelas románticas no me gustan, no me suelen atraer. Y sin embargo las suyas sí, porque tienen su toque de humor, tienen su parte erótica y su parte interesante. Y eso, que se ven personajes femeninos completos. Elizabeth Benavent publicó el libro poco antes de cuando saltó todo esto del coronavirus y todo. De hecho creo que en Eurense vino la semana siguiente al estreno del libro y de aquellas todavía no han infectado en España. Creo. Creo recordar. Es que ahora es como tanto tiempo cerrado, es pasar todo muy difuso. Ella vino aquí a Eurense a la librería Nobel que está en la calle Concordia. Y nada, pues yo es la librería a la que subo ir a comprar generalmente porque me encanta como atienden. Me encanta porque es una librería súper grande que tiene de todo y normalmente siempre hay lo que voy a buscar. O si no, me lo piden y al día siguiente está o a la semana siguiente está. Cuando es algo muy específico y que quiero, lo quiero al momento, lo quiero sí o sí, sí que es verdad que pido por Amazon. Pero si no, voy a esa librería y a mí me encanta salir con mi pareja de paseo y siempre acabamos yendo a fuchicar a la librería. Fuchicar es una palabra gallega que no sé si sabéis lo que significa. Es como revolver, ir a mirar lo que hay en la librería. Y entonces las chicas que trabajan allí, que son súper majas, nos contaron cuando compré el libro, nos contaron que la semana siguiente venía ella, que si queríamos venir a la firma que viniésemos con tiempo porque se quedaban unas colas enormes. Y yo pensando, ay bueno, igual son un poco exageradas, esto es Eurense, aquí creo que no hay tantos lectores. Seguro que no es para tanto. Pues esperé a mi novia que llegase de trabajar, cogí los libros y me fui allí. También nos advirtieron que solo se podían llevar dos ejemplares como máximo para firmar porque claro, si tenía que firmar como creo que tiene unas 15-20 novelas publicadas, pues que no daría tiempo a todos, lo cual me pareció súper lógico, súper respetable y súper normal. Entonces pues nada, yo cogí este ejemplar, que era el que tenía nuevo de Un Cuento Perfecto y el primero de la saga de Valeria, que es En los Tampatos de Valeria. Y cuando llegamos, faltaban como 20 minutos para que oficialmente empezase la firma de libros y, o sea, la gente, la cola, era enorme. Y yo, en serio. Y nada, pues allí nos pusimos a esperar. Esperar, pues intentamos hacerlo más a manera posible, menos mal que yo estaba acompañado por mi pareja, tal. Lo que sí, le comentaba, Gabriel, ¿te estás dando cuenta de que somos los únicos chicos que estamos aquí, no? En plan, chicos, ¿para qué nos firmase el libro? Porque sí que había chicos acompañando a sus novias y el libro era de su novia. Pero, o sea, chicos que queríamos que firmase el libro, éramos los únicos de la ciudad. Tengo que decir que yo, psicológicamente, en ese momento no me encontraba nada bien, porque fue justo después del carnaval, me había afeitado de la barba y, o sea, me encontraba fatal. Total, pero muy mal. De hecho, hasta el punto de que no disfruté el momento de haber conocido a Elizabeth Benavent. Porque en el momento en que nos acercamos a ella y me firmó los libros y me preguntó qué tal, fue tan encantadora. Y yo siento que fui tan cohibido y tan seco de que, de verdad. Y, de hecho, estaba, no sé si es su marido, ¿no? El chico que viene con ella y nos dijo, ¿queréis una foto? Y yo ya había dicho a Gabriel que no quería fotos porque no quería una foto con la cara de pan que tenía en ese momento. Y, claro, nos iba a decir, no, no quiero una foto. Entonces sí, nos hicimos unas cuantas fotos. Y esas fotos fueron horribles, pero porque salen Gabriel y ella, encantadores, preciosos como son, y yo así. Y, bueno, pues os voy a enseñar la firma, que para eso ya tengo, ¿no? Aquí está, aquí me puso para Roy. Ojalá la vida no sea perfecta, solo especial y mágica que es más emocionante. Y la firma. Y, bueno, ahora os paso a enseñar la portada del libro, que es esta. Tiene un curro de diseño y de edición impresionante. Y yo tengo que reconocer que no me gusta la portada. Lo siento, o sea, siendo objetivos me parece una portada muy bonita, ¿no? Pero no le encuentro mucho sentido. La veo muy intensa. Este azul tan oscuro, con este dorado. Yo tengo un problema con los ojos, con los dibujos de ojos o con los estampados de ojos. No lo soporto. Me ponen muy nervioso. Así que, pues, en general, no es mi portada favorita. Lo tengo que reconocer. El libro tiene 631 páginas. Es muy grueso y sí que tengo que reconocer que, al no ser mi estilo de libro favorito, sí que se me hizo un poquito largo. Pero porque, o sea, es cosa personal. No que el libro sea tedioso, ni mucho menos, porque para nada. Y ahora, mi opinión sobre el libro. Más o menos ya os lo dije al principio. Si os gusta Isabel Benavent, os va a molar este libro. Está muy interesante. Está libre de relaciones tóxicas. O sea, por lo menos no romantiza relaciones tóxicas ni nada de eso. De hecho, lucha contra eso y por eso me gusta mucho. Y que sí, que es una literatura, digamos, de ella. Es fresca, es divertida, tiene muchos momentos sexys, tiene muchos momentos de drama. A mí lo que más me suele gustar es que, aparte de tener dos protagonistas muy definidos, tiene personajes secundarios que le dan matices y le dan profundidad todavía más a la novela. Ahora vamos a ese segundo bloque del vídeo. De que yo te recomiendo que si no has leído el libro, no lo veas. Si yo os voy a contar de qué va el libro, no lo voy a destripar mucho y tal, pero os aviso que lo bonito de este libro es empezar a leer yo sin saber de qué va. La protagonista del libro es Margarita. Ella con sus tres hermanas son las herederas de una cadena de hoteles. Margarita, esa pequeña, es la única que trabaja activamente en la dirección de la empresa de cadenas de hoteles. La relación con su madre es horrible porque la madre es esa típica señora rica, rancia, machista, aún encima. Y que solo se preocupa por las apariencias y por su bienestar. Y el día de su boda se va a cansar con el chico perfecto, que es un chico súper guapo que trabaja en una embajada y que también está más o menos a su nivel económico. Justo ya cuando tiene el vestido, justo ya cuando tiene que salir al pasillo de la boda a casarse con su hombre perfecto, le da un ataque de pánico y sale corriendo. Ella después, cuando entra en razón, intenta arreinar las cosas con su prometido, pero le dice que como que necesita un mes o ese verano para alejarse y darse cuenta de si realmente quiere seguir con ella o no, porque básicamente lo ha dejado en ridículo en una boda de 500 personas en las que había gente de la embajada, gente rica, gente muy importante, políticos, etc. Pues por esa parte entendemos al prometido, porque sí que tuvo que ser un golpe muy duro, pero profundizamos más en ella y en por qué tuvo esa reacción. Le cuesta mucho, pero bueno, acepta esa separación. Luego en la empresa también el consejo le pide que se aparte. Durante eso creo que eran un par de meses. Y ella nunca se había cogido vacaciones porque sea típica workaholic, que sea típica dicta el trabajo. Y que como que tiene que demostrar continuamente que ella se merece ese puesto no solo por herencia de sangre, sino porque está capacitada para eso. En este tiempo como de cuarentena, pero ella puede salir a la calle, no como nosotros, conoce a un chico que es camarero en un bar de copas, pero se llama la atención uno al otro porque a los dos les nota la mirada que son tristes. Y los dos se cuentan que se acaban de dejar con sus respectivas parejas y como que se unen, se hacen amigos para ayudarse a recuperar a su pareja. Así que bueno, hasta aquí queda la sinopsis. Y ahora llega el tercer bloque. Por favor, atención, peligro. No veas esto si no has leído el libro. Porque es que necesito comentar, necesito desahogarme y necesito decir a la gente y salsear con la gente que ha leído el libro que nos parece eso del final o los finales del libro. A mí, sinceramente, creo que he llegado a la conclusión de que no me gustó porque es una forma de no mojarse de la autora. En plan, ha creado un final para cada personaje y en cada uno de los finales pasa una cosa. O se quedan juntos o se separan para siempre. Y tú te quedas en plan... Vale, reina, pero es que no me has concluido la historia. Es en plan, sí, quédate con el final que tú quieres. No, yo quiero un final porque si me quedo con el final que quiero, pues para mí, sinceramente, el mejor final es en el que ella no se queda con ninguno de los dos. O sea, ambos saben que su relación al fin y al cabo va a llegar a un momento en el que no va a poder avanzar. Y a mí, pues ese toque dramático, ese toque de empodramiento de ella en el que dice, pues yo puedo sola y yo sigo sola adelante, me parecería fabuloso. Esta ha sido la reseña. La verdad es que ha sido un vídeo súper extraño porque esto de dividirlo así en bloques nunca lo había hecho, pero es que este libro tenía que hacerse así, sí o sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribirse al canal si todavía no lo habéis hecho. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si lo habéis leído, si no, si os ha gustado el vídeo tal y como lo he planteado. Y confesar los que no habéis leído el libro y os habéis quedado hasta el final para saber el final. Confesar. Ya sabéis que si me queréis ayudar, suscribiros y compartir el vídeo porque quiero llegar a 2.000 suscriptores antes de que acabe el 2020. También me gustaría llegar vivo a finales de 2020, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, que ya nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que estéis todos muy bien, que todas vuestras familias y seres queridos estén bien, que no abandonéis a vuestras mascotas, por favor, eso es muy cruel y muy asqueroso. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!